Aplausos Que dan instrucciones a niños, a futuros artistas, a aspirantes artistas que están desarrollados y que vienen, están comenzando a sentir esa relación por las artes plásticas. Puigci Torres nació en el seno afro-caribeño de Ponce, de la ciudad principal del sur de Puerto Rico, el 29 de marzo de 1952. Desde pequeño sintió gran interés por las costumbres y tradiciones puertorriqueñas que causaron gran impresión en él y como adolescente comenzó a capturarlas en dibujos y pinturas. Estudió tres años bajo la institución de la profesora Carola Corón Coabas. Más tarde, en 1967, continuó sus estudios con el profesor Cáncer Boni en la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura puertorriqueña en Puerto Rico. En el año 1969, ingresó a la Universidad Católica de Puerto Rico, terminando su bachillerato. Puigci Torres, luego se traslada a Nueva York, donde adquiere más destrezas y conocimientos con el profesor Rafael López Ustachi. En el 1970 ingresó con otros rumbos diferentes, y esta vez hacia México, donde estudió en la Academia de Arte de San Carlos. Desde entonces, Puerto Rico ha sido su gran inspiración. Es un privilegio, un honor. Nosotros vivimos para los artistas. Ellos son la razón de ser de nuestra colección. Sin artistas no tuviéramos obras de arte. Sin artistas no tuviéramos obras de arte que engalanan las paredes de nuestro museo. Así que ahorita más adelante ustedes van a conocer una de las obras que tenemos en la colección que es de Wichi Torres. Él nos representa en el arte latinoamericano y nos representa como artista puertorriqueño. Y ante eso, nos tenemos que quitar el sombre. Muchas personas se ponen nerviosos pintando frente a otra gente para allá. En el 1900, cuando hicieron el primer trasplante, la recuperación me invitaron a aprovecharla, me estallé por allá. Y estuve haciendo prácticamente lo mismo. Había 100 personas. Y yo tranquilo. Y estaba un poquito a lo orido del pecho. Lo que voy a hacer aquí. Voy a irme por algo costumbrista. O sea, voy a empezar por algo costumbrista, pero voy a ir cambiando. Aquí yo voy a utilizar el pincel casi cerco para crear algunos efectos. O sea, voy a irme por algo costumbrista. O sea, voy a irme por algo costumbrista. Y yo quiero que me vaya a irme por algo costumbrista. Voy a irme por algo costumbrista. eso va a ser un funeral de algo un funeral va a estar la gente va a estar todo lo que uno ve en los funerales actuales un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!